Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde falte la alegría? Simplemente con no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Señor, tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Dónde falte la esperanza, donde falte la alegría. Simplemente con no saber de ti. Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor. Señor, Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra, que tengas sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Dónde falte la esperanza, donde falte la alegría. Simplemente con no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Dónde falte la esperanza, donde falte la alegría. Simplemente con no saber de ti. Llévame donde los hombres necesitan tus palabras, 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 Gracias.